¿Qué tal? Esta semana la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, puso a temblar a los empresarios. Es que definitivamente ya estamos como Venezuela. Mentiras, de acuerdo con la nueva ministra, su idea es realizar un nuevo estatuto del trabajo porque, según recalcó, el que actualmente rige el país está obsoleto. Devolveremos a los trabajadores y trabajadoras, a los colombianos y colombianas, que el día es el día, de seis de la mañana a seis de la tarde, y la noche, la noche, de seis de la tarde a diez, a seis de la mañana. Recordemos que fue el expresidario Uribe el que, por medio de la ley 189 de 2002, determinó que el trabajo ordinario es el que se realiza de seis de la mañana a diez de la noche. Mejor dicho, para el señor Tenebroso, la luna sale a las diez de la noche, imagínense ustedes, ¿no? En fin, bien por la ministra, quien busca dignificar la labor de los trabajadores. Y ojo, aquí no se trata de regalarle nada a nadie. Estos se centran en devolverle lo que les quitó en su momento a los colombianos, pues, el chiquito malo, ¿no? Ese mismo. Pero, de todas maneras, les pregunto, ¿creen que esta medida puede afectar a los empresarios? Los leo en la caja de comentarios. El expresidente Iván Duque, ¡ah, qué rico decirle expresidente! El extítero dejó firmado un aumento salarial para los honorables congresistas. Ah, mira, mira este, mira este hijo de remín, puta fracasado de mí. Así es, les cuento que el 4 de agosto, tres días antes de dejar el poder, Duque dejó firmado el decreto 1546 que establece que la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en 2.61%, es decir, tendrán 688 mil pesos adicionales para un total de 35 millones 316 mil pesos. ¡35 millones de pesos! El senador J.P. Hernández está impulsando una iniciativa para reducir el salario de los padres de la patria. Sin embargo, J.P. ha expuesto que incluso congresistas alternativos se niegan a apoyar el proyecto. Increíble, una senadora perteneciente a un partido que prometió reducción de ingresos para congresistas, me acaba de manifestar que no apoyará mi proyecto, porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario. Le importa 5, traicionar al pueblo. Mmm, vaya, vaya, vaya. Yo sé que pronto descubriremos quién es esa senadora y la estaremos exponiendo públicamente, se los aseguro. Bien por J.P. y la iniciativa legislativa que está impulsando. Por ahora recuerden este video que jamás pasará de moda. ¡Que nos bajemos el suelo! De verdad, los odio. Presidente Petro aseguró que existe una potente y adictiva droga en la casa de Nariño. No, no, esa no, esa hay que legalizarla. Resulta que en uno de esos primeros compromisos como jefe de Estado, Petro realizó una reflexión sobre el poder. Incluso, y sin mencionar nombres, señaló que varios personajes han salido llorando de la casa de Nariño al momento de perder ese estatus. El poder es una droga con adicción. La gente con poder quiere seguir teniéndolo. El poder te deforma la realidad. Eso no es sino meterse al Palacio de Nariño y ya verán ustedes cómo se experimenta esa droga. Entonces ven los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey. Incluso es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey y que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, ni siquiera tiene tecnología, yo creo que en el Palacio de Nariño no hay fibra óptica. Es porque lo están engañando, porque el poder real está fuera del palacio. Entonces, los que te tentan el poder real empiezan a transformar y engolosinan al presidente con las sillas doradas, con la droga. Entonces salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño, que es horrible. Nosotros no podemos caer en esa droga. Ahí sí nos acabamos, nos fregamos. No, nos toca asumir un poder real. Pues mal le vale, presidente, porque millones están esperando demasiado a usted. Esperen, ahora que me ponga a pensar, pues con razón la familia Duque salió de luto del Palacio, ¿no? Y el flautista, saliendo a la calle, comenzó a tocar la flauta con tal efecto mágico que de todas las casas y alcantarillas del pueblo salían las ratas por miles y olvidándose de todo lo que incansablemente roían, seguían como fascinadas al extraño flautista. Ah, no, verdad que lo del luto fue porque se les había muerto, pero la vergüenza. La ministra de Cultura, Patricia Ariza, le sacó la piedra a la oligarquía opresora, devastadora y tradicional de Colombia. Que viva la revolución. Que viva. El caso es que luego de la llegada del nuevo gobierno se han empezado a registrar momentos que nunca pensamos ver. Observen esta belleza. No estamos en el plan de desarrollo, no estamos. Entonces todos se nos queda en un discurso, en un himno a la bandera. Su merced, yo quiero que se siente aquí conmigo, por favor. ¿Pueden traer un asiento? No, no se pare, no se pare, ya van a hacer. No, María Cien. Se cae en la calle, en la cima. Ah, ¿sí hay más? Es que es un símbolo. De cambio. Es un símbolo de cambio. La compañera aquí que me trae un café es mi compañera también. Creo que después de ver este video, estoy más o menos así. No, pero miren a este otro que tuvo lugar el día de la posesión. Con este se iban a chillar. Recordamos nuevamente que este palacio fue inaugurado el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes y en 1979 fue inaugurado nuevamente después de que se le anexaron otras construcciones bajo el gobierno de Julio César Convay. Es la nueva residencia. No, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. En fin, seguramente la clase política tradicional se debe estar revolcando en los sótanos del infierno. Atención, Paloma Valencia enloqueció. Iván Duque tiene el carácter, la fortaleza y la solvencia moral para derrotar a la politiquería de Juan Manuel Santos de la mano del mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, eso ya viene de atrás, ¿no? Resulta que con todo el episodio de la espada de Bolívar en la posesión del nuevo presidente, la senadora del Centro Democrático confundió el arma del libertador con una katana japonesa. Esta es la espada de Bolívar, la luz del hijo de Pablo Escobar, a quien se le había dado el M19. ¡Qué dijo Álvaro Uribe! Oigan, definitivamente el primer error de esta gente fue decir que iban a hacer una oposición inteligente, ¿no? Es que ni la historia de Colombia se sabe. Amigos, mi nombre es Paloma Valencia, quien ahora insinúa que Bolívar es narcotraficante, o era. Pero me dicen Guali y esto es Guali Pino. Bienvenidos. Observen esta hoja, mis mamertos hermosos. Esta es la solicitud de firmas para la revocatoria inmediata del presidente Gustavo Petro. Es que de verdad, no más, no más socialismo en Colombia. Ya con una semana fue suficiente, ¿no les parece? Mentiras. Les cuento que el presidente y su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, radicaron en el Congreso de la República la nueva reforma tributaria. Como un periodista, ¿verdad? El caso es que esto no es una sorpresa. Desde la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, se venía proponiendo una reforma tributaria que tiene como objetivo recaudar recursos para cumplir con el plan de gobierno por el que votaron más de 11 millones de personas. Él luchó y luchó esa presidencia desde hace años. Ojalá Dios permita, estoy con él, porque para qué, ya. Pero ojalá Dios permita y este perro triplicueta cumpla con la montaña. Totalmente de acuerdo con la señora. Y es que la reforma tributaria al nuevo gobierno busca recaudar 25,9 billones de pesos en lo que queda desde 2022. Un recaudo que por sectores se encuentra dividido de la siguiente manera. Ahora, utilicemos a nuestro Juan Diego Alvira de papel para explicarlo. Con las personas naturales se busca recaudar 8,1 billones de pesos, con renta de personas jurídicas 5,1 billones, con el uso del subsuelo del Estado 7 billones de pesos, impuestos saludables y ambientales 2,5 billones de pesos y con otras medidas 2,1 billones de pesos. Pero bueno, ¿en qué consiste esta reforma? Ay, me siento como periodista. Pues el Centro Democrático y los partidos minoritarios que aseguraron iban a ser oposición inteligente, lo cual pues duró mucho, empezaron a desinformar sin ni siquiera leerse el texto del proyecto. Nuestro hermoso equipo de Wallopina se leyó y trasnocho estudiando el documento para explicarles a ustedes, mi gente, los puntos claves y más polémicos de este proyecto. Primero, al momento de declarar renta ya no existirán cédulas diferenciales, ahora habrá una tarifa única para todos los ingresos sin excepción, eliminando los beneficios progresivos tributarios que existen para las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Escuchen bien, 10 millones de pesos, no 2, no 3, no 6, no 9, 10 millones. ¿Y cuánto es eso en porcentaje, señor director de la DIAN? Doctor Reyes, lo que usted dice y asegura es que solamente el 1% de la población recibe ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos. Así es. No puede ser. Bueno, es que... Tampoco es la situación. Así es. Y yo creo que esto es un hecho que conoce ese 99%. Desafortunadamente, algunos de nosotros vivimos en una burbuja en la cual estamos rodeados de gente que gana, que parece que todo el mundo ganara esto o más que esto. Y el llamado es a los colombianos que están en esa burbuja a que se salgan, porque el resto del país ya se salió de esa burbuja. ¿Solamente el 1% de los colombianos tiene ingresos superiores a 10 millones? Así es. Sí, Yamit, no todo el mundo se gana lo que usted y sus amigos facturan mensualmente. Por eso es que este punto no va a afectar para nada a la clase media y baja de este hermoso pedazo de tierra. En pocas palabras, y como debe ser, el que más gane, pues que más pague y listo. Aquí entran salarios, pensiones, ingresos de dividendos, ganancias ocasionales, ingresos como trabajadores independientes, en fin, todos por igual. Recordemos que la reforma de Alberto Carrasquilla, que formó el estallido social, pretendía agravar pensiones y salarios de quienes ganaban 2,4 millones de pesos. Segundo, uno de los cambios que propone la reforma es que las empresas que exploran y explotan petróleo, oro y carbón, paguen un impuesto del 10% a las exportaciones cuando tengan altas rentabilidades, como resultado de un aumento en los precios internacionales. Ustedes saben que existen empresas extranjeras que se la pasan explotando los recursos del país y pagan pocos impuestos. Y pues como dijo Serpa alguna vez en el Congreso, Mamola, que paguen más impuestos. Y ojo, que no nos vengan a decir que eso va a generar que las empresas extranjeras se vayan del país. Eso no es cierto. ¿O por qué carajos creen que están en Colombia? ¿Por qué no buscan esos minerales en otros países? Pues claro, porque no existen, no los hay. Nada, no hay, no existen. Colombia es muy rica en estos recursos y son otros los que se enriquecen. Lo menos que pueden hacer es pagar algo más de impuestos. Fin. El pago de regalías no será más un deducible con nuestra reforma tributaria. Lo que una multinacional minera paga por explorar nuestros recursos naturales es deducible de su impuesto de renta. Ya no lo será más. En 2016 el Estado dejó de recaudar 21 billones por esa deducción. ¿Cómo la ven? Tercero. No, no mis socios. A quienes nos criamos a punta de salchichón les cuento que no va a haber impuesto a este alimento ni a la mortadela, ni a la butifarra de estos comestibles y otros que se consideran de importancia para la canasta básica de los hogares no serán grabados por el impuesto adulta procesados. Página 62 de la reforma tributaria, punto 4, punto 3, punto 1, punto 2. Así monstruos, con argumentos. Y si por alguna razón le llegan a poner impuestos a este producto les juro que harán un mierdero, pero ni el más hijo de putas que no se imaginan. Cuarto. Se propone una eliminación de los días sin IVA. No van más. Se desacaba la fiesta de los grandes almacenes que ponían un precio una semana antes y otro al día sin IVA. Re abejas, ¿no? Quinto. No habrá IVA para la canasta familiar. Sin embargo, existe un artículo en el proyecto que sí le pone más impuestos a los combustibles. Esta medida básicamente encarece el valor del transporte del flete y por ende se suben los precios de los alimentos. Así que este punto, sin lugar a dudas, no lo apoyo y se debe retirar del articulado en el Congreso. Seguramente habrán bastantes debates en el legislativo sobre el tema. Estaremos muy pendientes. Ah, pero eso sí, los grandes medios de comunicación y Juan Diego Alvira madrugaron a las plazas de mercado a preguntarle a la gente sobre el alza de los precios en la comida. Un alza de los alimentos que llevamos padeciendo desde hace meses y no durante el gobierno de Petro, que tan solo lleva una semana. De todas maneras, observen a Juan Diego Alvira y su intento de ser una persona de a pie. Una fritanga, esto es una rellena o morcilla, que es una cosa loca. Y es que no solamente la estoy comiendo porque me encanta, sino porque estoy preparando un informe que ya van a ver de qué se trata. Definitivamente los que ganan más de 10 millones de pesos, como el periodista Juan Diego Alvira, son capaces de comer lo que nunca comen para tratar de engañar a la gente con una reforma tributaria que está dirigida a los que más ganan y más tienen. ¿Le faltó la gaseosa, mijo? Además se le nota el asco con el que se come la comida. Juan Diego Alvira haciendo Juan Diego Alvira. Sexto, impuesto a las bebidas gaseosas. Sí y mil veces sí. Obviamente el grupo Ardila Lule con su empresa de gaseosas Postobón y su poder mediático con su empresa RCN va a poner el grito en el cielo y va a hacer lo que sea para tumbar este artículo. Depende del nuevo congreso no permitirlo teniendo en cuenta el daño para la salud que estos productos están causando en nuestras niñas y niños y sobre todo en adultos. Es una cosa loca el tema de la diabetes y otras enfermedades. En fin, esta reforma hasta ahora empezará su trámite en la Cámara de Representantes. No tengan ninguna duda de que en los próximos programas les estaré informando sobre cualquier novedad que pueda afectar a la ciudadanía. Adiós y los quiero mucho. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es ¿A qué le pondrías impuestos? Yo a las iglesias, por ejemplo. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.